Muchas personas me van a odiar por lo que voy a decir, pero no importa, en este canal nos encanta ver el mundo real. ¿Esto es falso? ¿Qué horror? No creo que deberían de jugar así. Una mente tan perversa como para estar fingiendo una ruptura y una separación. ¡Hola, mi hermanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jan, soy bienvenida un día más a mi canal. Familia, el día de hoy, inesperadamente, tenemos una nueva canción de Juan de Dios Pantoja. Por eso es que estoy aquí, para hacerle video reacción. Y quiero comentarles que yo, sin escuchar la canción, sin ver nada todavía, ya tengo una conclusión de lo que voy a decir. Porque me parece que es obvio lo que están haciendo. Y entonces yo no sé nada de lo que ha pasado, no sé, no he visto nada. Pero ya tengo mi conclusión, que se las voy a dejar al final de este video. Al final de este video se las voy a contar. Sé que a lo mejor muchas personas van a estar de acuerdo conmigo. También sé que muchas personas me van a odiar por lo que voy a decir. Pero no importa, en este canal nos encanta ver el mundo real. Así que me voy a callar para no hacer esto muy largo. Porque en realidad la canción ya la subió hace bastante tiempo. Hace como una hora o dos horas casi. Y yo no había tenido la oportunidad de sentarme a grabar. Pero bueno, ya estoy aquí, ya estoy lista. Y me voy a callar para que esto no se demore más. Estoy muy seria en esta video reacción. Nunca he estado teniendo ninguna video reacción. Muy bien, con la pantalla lista para grabar, vamos a comenzar. Ok, salta la nota. Esperen un momento porque me está saliendo con subtítulos. No sé si es que él lo puso. Ah, no, déjenme desactivar los subtítulos. Los subtítulos, pero que eso me estresa un poquito. Y voy a subirle la calidad al video. Para verlo muchísimo mejor. Ok, ya listo. A ver, la canción está como linda. Ya tú sabes que va a venir ahí un tema de tristeza. No sé, me da como el lastimito cuando dice siempre he sido un barco a la deriva. No sé, eso me da... Me están torando las tripas. Tiene nada que ver, pero bueno. Eso me da cosita, la verdad. Se me ablanda ahí un poco el corazoncito. Veamos qué más tiene que decir. Eso no es todo y junto con la fama ahora me disparas. Estoy aquí con el corazón herido. Mi habitación en un preso me ha convertido. Me creí tan fuerte y me quebré tan fácil. Y eso que vengo me vuelve tan frágil. Eso a veces pasa mucho, manzanitas, que ustedes... O sea, ustedes no. Todos nos creemos invencibles y no importa nada. Pero cuando llega alguien que realmente te lastima, a lo mejor sin querer, porque en este caso no creo que Kimberly lo esté lastimando sin querer, sino que ella tomó una decisión que realmente no estoy completamente convencida que la decisión sea real. Pero bueno, eso es otro tema que les voy a contar al final. Pero bueno, suponiendo que sea real, en este caso Kimberly le está haciendo daño de alguna forma porque no está con él y no le está haciendo daño a propósito. Sino que ella tomó la mejor decisión para ella misma, para su bienestar. Y a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Bueno, en realidad no. En realidad siempre sabemos lo que tenemos, lo que no pensamos que podemos perder. Continuamos. A ver. Eso está bien. Él reconoce que ha fallado, que se ha equivocado. Eso ya también lo ha dicho en los demás videos que ha subido explicando toda esta situación y todo eso. Eso está bien. Que reconozca sus errores. Se lo aplaudo. Antes de continuar hablando de la canción y todo eso, me gusta muchísimo el tatuaje que tiene aquí de las niñas. Es súper bonito. Me gusta el fondo negro porque le da así como una temática más triste, más desgarradora. Pero hace que, o sea, ese fondo así negro hace que nos enfoquemos más en él y que sea como más personal, que no sea tanto paisaje, ni tanto escenografía, ni tanta producción, sino que nos centremos en el tema principal, que es él como humano pidiendo perdón. Eso está bien. Este me gusta también porque es súper sencillo también el fondo, así con fotos como de recuerdos y todo eso. Y es como un tono medio grisazo, así grisazo, ¿cómo se dice? Bueno, en fin, así como un tono opaco y te da más triste ese centímetro a canción. Wow, se está quitando las cosas. Oh my God, se está quitando como las cosas. Supongo yo que es como diciendo que esto no importa, esto no es lo que yo quiero, esto no me sirve ahora. Y tenemos que siempre tener en cuenta que las cosas materiales son tan estúpidas. Yo sé que a todos nos cuesta tener cosas y a todos nos cuesta tener lujos y viajar y no sé qué, pero eso no es lo más importante en la vida en verdad. Es como cosas banales y que se van y que, o sea, ¿qué te queda? Lo importante es tener a la persona que tú quieres, a tu familia y todo eso. Continuamos. La mamá me me da cositas por la niña. Pero está quieto todo, oh my God, me gusta verte. Porque todo esto ha sido mi mejor. O sea, yo le puedo notar en su cara tristeza. O sea, noto que está triste como que... Si, si está transmitiendo tristeza de verdad. Ay, me da lástima verlo así sin verlo. No de miarre me hace daño. Haber gozado por los mares del pasado. Lleno de malas decisiones. Yo ya estoy vacío pagando aquellas acciones. A ver, es que en verdad se, o sea, por, bueno, se lo voy a hablar al video, porque creo que me voy a ir, o sea, creo que Diciendo que me amas pero que esta vez te alejas, wow, miren como al fondo las fotos se van aumentando Como que van creciendo los recuerdos, es así Ay, la niña, esa puede ser una triste silla Ay, qué bonito Ay, mencenitas, qué bonito La parte de la niña, lo que más me da así dolor y lo que más tristeza me da es la niña Porque, no sé, no significa que los niños, que los padres tan separados son infelices Pero, no sé, uno siempre, pues, quiere tener a sus padres juntos Y me da cosita para la niña Ay, miren todas las fotos Se le ve triste, o sea, está destruido Se le ve súper triste, está destruido, o sea, está demacrado, está como nunca antes visto Wow, es una canción bonita, la verdad, es una canción bonita Bueno, familia, mis conclusiones son Primero que todo, ahora, ¿por qué le ha dado a este hombre por subir canciones el mismo día que teníamos? O sea, no sé, la otra vez me pareció casualidad, pero es la segunda vez que pasa y es como, bueno, no sé Sospechoso Lo otro que quiero decirles, familia, es que yo, no sé No estoy diciendo que ellos no estén separados realmente, pero a la misma vez me causa como un poco de duda Porque, por ejemplo Él en esta canción está contando todo lo que le ha pasado con Kim en los últimos días Pero yo siento como que esto es un video ya de tiempo No sé, como a lo mejor todo eso está montado de cierta forma, no sé por qué Porque esto ya es un video O sea, una canción no se hace en dos días O sí, pero no lo sé Es como que una canción y un video así lleva tiempo, lleva días Y no sé, a lo mejor él tiene el super equipo y se lo hicieron en dos horas ese video y eso Y está perfecto Ojalá y sí estén separados de verdad No porque quiera que ellos estén separados para nada Ojalá y las cosas se arreglen Si cada cual es feliz en esa relación Si los dos son felices en esa relación, ojalá y vuelvan y sean muy felices Pero que yo digo que sí En realidad, esto es falso Qué horror Y o sea, no creo que deberían de jugar así Con el público y con todos que lo siguen y todo Yo, muy en el fondo, creo que la situación es real Me parece un poco sospechosa y eso Pero no creo que estén tan No creo que tengan la mente tan perversa Como para estar fingiendo Una ruptura y una separación Y más metiendo a su hija O sea, no creo que en ese punto todavía Tengo esperanza en Dios en que ellos no hagan ese tipo de cosas Ahora lo otro que quiero decirles, familia Él ha puesto en Twitter Que está deprimido Que no puede más Que está sufriendo Y que está en la gorila y todo ¿Quién que está perdiendo a su familia? ¿Quién que ve que su matrimonio se le va a la mierda Y se le cae a pedazos? ¿Tiene cabeza para ponerse a cantar? ¿Para hacer un video? Y, o sea, ¿quién? O sea, no sé Es como que cuando te pasa algo así Cada cual lleva la separación De la forma que quiera Y no todo el mundo supera las cosas igual Pero yo en esa situación No tuviera O sea, mente ni para ver Netflix O sea, es como que tú Te sientes mal No tienes ánimo de nada ¿Cómo tienes ánimo Para hacer un video? Y actuar Porque como quiera que sea en el video Está actuando Aunque él esté triste Aunque sí Le esté pasando en la vida real Él está actuando en el video O sea, él está representando sus sentimientos Y no sé ¡No sé! No estoy diciendo que no pueda hacer una canción Sobre el tema Ni estoy diciendo que pueda decir lo que siente Y él dijo también en una foto Que le salió del corazón Y está perfecto Pero yo me la creería más Si lo hubiese subido No sé, en un mes Dos meses Cuando ya las cosas están más calmadas Y realmente tú quieres expresar Lo que sentías en ese momento Pero estando la situación ahí A flor de piel No sé quién tiene cabeza Para hacer un video musical Se los juro que no lo entiendo Pero bueno, esa es mi conclusión Por otra parte Siento que la canción está muy linda La verdad La parte de La Niña está súper bonita Me llegó Es una canción bien hecha La voz se le siente real Porque ustedes saben que él cambia mucho de voces Que le dice la gente Yo sentí la voz de verdad de él No tan editada O sea, eso está perfecto No sé qué más puedo decir Respecto a este tema La verdad es que de todo corazón Espero que las cosas se arreglen No siempre que las cosas se arreglen Significa que las personas Tienen que volver a estar juntas Se pueden arreglar Pero quedando en paz No siempre uno tiene que volver A una relación tóxica Ahora sí Son felices los dos Si su felicidad es estar juntos Pues espero de todo corazón De todo corazón Espero que si eso es lo que les da La felicidad a ellos Si es el bienestar para su hija De verdad que Les aplaudo Que vuelvan Pero Ellos estando conscientes Que es algo que Va a hacerles bien No estar en una relación tormentosa Ni para estar bien hoy Y mal mañana Para eso pues mejor que no vuelvan Pero bueno Es la vida de ellos Nadie Puede opinar sobre ese tema Cada cual está donde quiere estar Cada cual es feliz De la forma que Decide ser feliz Entonces Eso es todo lo que tengo que objetar A mí Esta situación me parece un poco Ya se les dije Confusa Más que todo Pero bueno Pero bueno Y bueno nada familia Ese fue todo el videito Para el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo 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 Si es así por favor Déjenme un like Así de grandote Y suscríbanse por ahí abajito Donde dice suscribirse Estoy deseando intensamente Que Kenia suba su video De cócteles Porque ya subió la canción Y yo ya escuché la canción Porque no me pude aguantar No pude esperar el video Y la canción está Espectacular Y yo nada más me imagino El videazo Que ella tuvo que haber hecho Para esa canción Y estoy súper súper ansiosa Muero por ver este video Y espero que lo suba hoy Para tener dos videos Reacciones en un día Yo sé que ustedes Encantan las videos Reacciones Me bombardearon Instagram Para iniciar este video Y bueno nada familia Que se suscriban Ahí abajito Por favor corran A seguirme A mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí abajito Es de ANSI.RENSIBIO Por allá siempre estamos En contacto Ustedes y yo Y súper súper importante También Corran a prender La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Porque YouTube No avisa nunca Ni siquiera Cuando tienes la campana Pero bueno Por tener alguna posibilidad Ustedes prendenla Los amo muchito Y les mando un besito Bye Ohhhhh 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 Oh, 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 oh